Tiene una cara que quita el sentido La gloria, la gloria tiene Tiene una cara que quita el sentido La gloria, la gloria tiene La gloria, la gloria tiene Esa es lo que hay que formar aquí esta noche Me traigo yo a mi Laura De verdad, de verdad Qué alegría más grande Qué alegría más grande Niños tan chiquititos Y que ya se sepan las canciones también Y que tengan tanto arte Ahora, ¿tú también bailas Narciso? Sí tiene que bailar A ver, a ver Venirse por aquí Es que me da miedo ahí eso tan precipitado Nos pasamos acá ahí Vamos allá Narciso, báigate un poquito con ella, ¿no? Vamos allá ¡Para la gloria! 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 Chali, adiós Tue una cosa que me quita a mi la tapa y la del sentido Tiene una melena que ya la quisiera yo para mí ¿Cómo es eso que tú has hecho? Pero para adelante y para atrás Vamos allá Chochiribí Ay, 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 ay Chochiribí Ay, 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 ay Oye, gloria a mis Chochiribí Ay, 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 ay Es el pelo, oye, ese pelo Y dice Chuchiriririr, achyachachachichという Chuchuriririr, achyachachachirit Chuchumalelele Chuchumalelele Chuchumalele Ay, leleleleleới Ay, lelelelelele Chuchuririririr